Euge, el socialismo democrático me está pidiendo la palabra. Aquí están, ¿al tiro o querer tres placas? Pero van a hablar del otro, no de las placas. Ya, ok. Ahí está, Orrego pide acuerdo nacional para combatir la peor crisis de seguridad de décadas. Ahí está, Claudio Orrego, gobernador. Otra más que tiene. Pancho, mi diodo. Contralor, cuestiona emergencias comunales de la Reina y la Florida. ¿No hay un marco legal que lo habilite? Se le tiraron con todo a Bermúdez. Le respondieron a Bermúdez, hubiese leído el decreto. Cárter y Palacios defienden emergencia comunal tras dicho de Bermúdez. Marco Antonio. Yo quiero que la gente recuerde, antes de entrar a los detalles de la emergencia comunal, la conversación, la discusión que acaba de ocurrir. Yo creo que eso es parte de la crisis de Chile. Esto es como el siglo XIX, los pipiolos contra los conservadores. El día que aquí en Sin Filtro haya una tercera mesa de centro, de centro izquierda, de centro derecha, del sentido común, Chile va a empezar a salir de la crisis. Estamos hablando de un debate, señores, señor, entre gente que está por a favor y gente de derecha, de ultra derecha que está en contra, dominando el debate. A mí me parece impresionante, tenemos que salir de eso. ¿Por qué? Aquí se habla de uranio enriquecido que se trafica en el sur de Chile. Señora, tranquila, Chile no trafica uranio, está en el norte, en pequeñas cantidades, no hay nada radioactivo, la ONU es de los avances civilizatorios más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. La ultraderecha es peligrosa y está por él en contra. Y a mí me llama la atención, me llama la atención porque me desespera ver la angustia de la derecha tradicional, renovación nacional, la UDI, republicanos que están detrás de CAS y que no se fueron con Rojo Eduard, independientes como Checho Irane, que tienen que rendirle cuentas a la ultraderecha. Eso es parte de la crisis de Chile. Yo quiero además terminar diciéndoles que les tengo mal a la noticia, que tenemos que salir de esto, porque probablemente, probablemente lo que va a ocurrir, no lo digo yo, lo dicen la mayoría de las encuestas, va a ganar el en contra y va a ganar estrechamente. Y cuando vamos a analizar las razones de la victoria del en contra, parte importante de los votos de esa victoria los va a poner Pancho Malo, los va a poner la ultraderecha, los va a poner Rojo Eduard y vamos a ingresar en una dinámica de debate entre la derecha en que basta, después del resultado, paremos acá, habrán reformas constitucionales en el futuro cuando nos pongamos de acuerdo. ¿Y qué pasa si ganas la prueba hoy? Yo quiero, yo quiero, 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 quiero terminar, quiero, quiero, quiero terminar. No te pongas nervioso Pancho, no me pongas nervioso Pancho, tranquilo, tranquilo. Voy a terminar, para que hablemos, hablemos de la solución respecto a la emergencia comunal o del llamado que yo respaldo que ha hecho el gobernador Claudio Rego en la región metropolitana para un gran acuerdo por la seguridad, vamos a tener que esperar el resultado del plebiscito. Van a, van a perder o van a ganar, estoy dispuesto a apostar. Pero al otro día me llamaba a salir de esta discusión donde los conceptos son de prehistóricos, construyamos acuerdos en el centro, nosotros fuimos capaces durante décadas de controlar la violencia política, el terrorismo, teníamos niveles históricos en Latinoamérica de baja criminalidad, ese es el futuro que queremos construir. Y señora, señor, esta discusión entre ultra mega derecha y la derecha en que les tienen que básicamente rendir pleitesía, entregar argumentos, es la que tenemos que dejar atrás. Yo añoro, espero, tenemos que generar las condiciones de una derecha que colabore, que llegue a acuerdos y salga de esta lógica de ofrendas a los republicanos. A ver, Gonzalo, primero que todo creo que estamos equivocando el diagnóstico. Se está preocupando. Sí, no, muchas gracias por la preocupación. Se está preocupando. Y dos, creo que están equivocando el diagnóstico al hablar que la crisis de Chile es este debate que podemos tener porque ustedes también se han sacado los ojos varias veces entre coaliciones. Ya, de hecho, el Partido Socialista lo dejaron fuera de alguna elección, el Frente Amplio, entonces, el Partido Radical, así que... Sí, señor Maldonado, está esperando a hablar de tráfico duránico. Está bien, bueno, si eso es la tontera que va a hablar y ahí yo no me meto, ya. Pero no, pero déjame terminar. Lo que sí quiero decir es que la generación que hoy en día nos gobierna y que ustedes respaldan no tiene autocrítica. Yo creo que ese es un gran problema que existe en Chile. Dejen de llorar, carajo. Resulta que hoy en día la crisis que tiene Chile principalmente es el daño que ustedes le han provocado cuando ocurrió el octubrismo a carabineros de Chile. En donde hoy en día los carabineros les cuesta hacer ya trabajar. Resulta que durante mucho tiempo los ningunearon, los escupieron, los golpearon, se fueron, incluso muchos terminaron en la clínica, miles de carabineros. No, está bien, estoy tranquilo. Pero lo que hoy es que han escuchado alguna vez alguna autocrítica de parte de aquellos que recibieron el ex congreso nacional a la primera línea, aquellos que avivaron todo esto. Construir una iglesia demora años. Quemarla le demoró horas. Construir un país seguro demora años. Construir policías buenas demora años. Ustedes la destruyeron. Pero si no hicimos eso. No, ustedes lo avalaron. Si no, si no, si no, si no construimos la transición. Se demoraron horas y resulta que nos va a morar años en tener un país seguro. Pero, 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 muchachos, a ver. Puta maraca, pero nunca paca. O yo estoy loco. ¿Cómo no creen que lo quememos todos? O sea, fue una ministra de cultura del actual gobierno que dijo la frase puta maraca, pero nunca paca. Exacto. Y así creen ustedes que se empodera carabineros realmente. Bueno, es que esas son ideologías porque tiraron abajo la institucionalidad fue parte de todo esto. Tirar abajo carabineros, ir decreciendo en las fuerzas armadas, nuestro garante de la seguridad. Pero son ellos, no nosotros. Pero yo quiero que Gonzalo venga, por favor, a ver. Quiero que, por favor, verifiques lo que estoy diciendo porque una información. Ah, El Economista. Empresas y finanzas. Descubren uranio en el sur de Chile. Una empresa que tiene costura de uranio en altas concentraciones. Y la parte del rodo de uranio. Ah, ahí hago todo lugar. La fuente se llama El Economista, ¿no? El Economista.es. El Economista.es. Bueno, es que con esto, espérate, lo que quiero decir es que justamente lo que ustedes están haciendo de no querer enfrentar, porque no lo han querido enfrentar, lo que fue el octubrismo, Piñera tampoco fue capaz, pero ustedes son responsables de eso también. Porque estamos hablando de situaciones graves del país. Esta gente que está entrando son mafias. Los terroristas son mafias. Ya hemos visto lo de Islam, todo lo que está pasando en el Oriente. Y no me digas que soy una mega y ultraderechista. Estoy hablando por la ciudadanía. Bueno, pero te emociona hablar de Pinochet. ¿Cómo querés que te calificara? No, es que, mira, bueno. Si te emocionas. Bueno, no me emociono. Yo estoy siendo muy transparente con todos. Que no tengo ningún problema en decirlo. Y tú me puedes decir que tú apoyas a Allende. Yo no voy a tener ningún problema. Te voy a respetar. Te quiero informar que el mundo militar va a votar a prueba. El mundo militar va a votar a prueba. Checho va a votar a prueba porque tienen miedo a sus generaciones que vienen. Porque saben que este nuevo texto no los va a apoyar en que salgan de todas estas detenciones políticas. Y lo he conversado con varios que están. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Esta es la ideología de izquierda que penetró a tal punto de llegar a la derecha con un progresismo que está haciendo normalizar ciertas situaciones. Progresistas. Sí, son progresistas. No me puedo ir a tratar de progresistas. O sea, contémosla con la falta de respeto. Ubícate un poquito. Oye, cálmate. Pero no es de progresistas. Pero cálmate. Compañeros, somos todos. Cálmate. Es que eso es falta de respeto. No. Lo que al menos tenemos acá es de progresismo. No soy. Pero, oye. No soy cobardista. O sea, ahora porque la doble ley, ¿por qué se creen? ¿Qué es lo que se creen? ¿Qué es lo que se creen? Carlos, ahí mismo, ahí mismo, Alen parte habló que esta era una constitución progresista. Yo no soy Alen parte, yo soy republicano. Ah, bueno. Y lo que menos tengo de progresista. Lo que te quiero decir. No corresponde a lo que tú haces. Y lo que están haciendo con el tema de la casta. No corresponde. No, no, no. Lo que hacen ustedes es que nos cuesta defender la constitución porque nos atacan porque somos progresistas y nos atacan porque somos progresistas. No, checho. Es que es difícil, ¿no? Es mucho más fácil estar en tu posición. A ver, pero muchachos, escuchemos. No, no, no. Que estar en la nuestra, que estamos en el centro de la libertad. Checho, a ver. No, checho. O sea, tú vayas a votar igual que tú. A ver, no, no, no. Igual que a Dios. Muchachos, que no se escucha. Ya, muteátelo todo. Muteátelo todo. Muteátelo todo. Están todos muteados, Fran. Están todos muteados. No, acá hay que ser de Lural. Tú sabes que en una vez hay que refinarlo para poder hacerte más atómico. Lo que te estoy diciendo es porque lo sé. Entonces, calmémonos un poco porque este nivel ya... Tú no faltaste respeto al tratando de progresista. Eso es una falta de respeto. Para nosotros. No, no es una falta. Yo te voy a dar mis fundamentos. ¿Qué considero que es progresista? ¿Quiero ofreizar a la Fran y a Carlos Alberto o quiero ir con la Maca? A ver, Maca. A ver, yo creo que en torno a toda esta discusión de materia de seguridad es muy importante que entender que detrás de todas estas noticias hay familias que están sufriendo, que están esperando soluciones, que efectivamente no esperan la politización de la seguridad, pero la política también existe para eso, para resolver los problemas de las personas. Y si ellos no pueden tener voz para pedirle al gobierno que se haga cargo y que deje de ser tan incompetente para defenderlo, lo vamos a hacer nosotros. Y vamos a insistir en el punto para que puedan efectivamente vivir sin miedo, que puedan efectivamente salir seguros porque yo también me siento insegura en las calles y la verdad es que cada día es peor esta tragedia. Y entiendo a los alcaldes que estén en esa desesperación y a las personas también que se quieren defender porque no tienen otra defensa, porque el Estado no hace nada. Y perdón solo para cerrar, pero le quiero decir a todos los que nos están viendo que si el presidente Gabriel Boric vota en contra, nosotros tenemos que votar a favor porque a este gobierno no le gusta el texto constitucional. ¿Y saben por qué no les gusta? Porque Boric miente, porque se da vuelta la chaqueta, porque un día está en una posición y el otro día en otra, porque esta constitución defiende la seguridad de todos los chilenos, nos protege. En cambio al presidente le gusta indultar delincuentes. Pepe Toro, Pepe Toro. Además, solo para cerrar, además tenemos que terminar con todos los pitutos y los amiguismos que también ha promovido inmensamente este gobierno. Pepe Toro. Y esta constitución también se hace cargo de la corrupción. Dos cosas. Esta constitución es tan mala que hasta en la derecha hay pelea. Eso es lo único que va a generar en el país. Oye, qué bueno. Y lo segundo. Qué buena cuña le estamos basando. Te mandaste flor de cuña. Además. Claro. Este show. Deja de bajar. Ya la había dudado. Alba sorrí, Pepe. Alba sorrí. Alba sorrí. Alba sorrí. Este show. Vamos al punto importante. Este show de los alcaldes, que no tienen ninguna atribución, que es una locura, solo lo hacen porque el próximo año hay elecciones. Es lamentable. Pero si usted está diciendo que esto lo están haciendo, cuando banalizamos el problema de la seguridad en este tipo de show e iniciativa, no tenemos... Pepe, anda a decirle eso a la gente de la Florida que se fría con el marco casado. ¿Qué herramienta es un real que el alcalde en materia de seguridad? Maca, ¿qué atribución real tiene el alcalde en materia de seguridad? Ninguna. Cuando la tuvo... Es un show, es un show, porque el próximo año hay una elección de alcalde. Tienes facultades de la seguridad. Trabajemos, trabajemos. ¿Tú crees que es un show la que... Trabajemos en conjunto para tener medidas que combatan y den y generen mayor sensación de seguridad? Sí. Pero esto genera todo lo contrario. ¿Cuál es la atribución real de esa emergencia comunal? ¿Hay limitación de seguridad? ¿Hay limitación del tránsito? ¿Hay alguna limitación de garantía constitucional? Bueno, pero si no hay... Perdón, dado eso, ¿permite que los ciudadanos puedan portar armas por la calle? ¿Permite que alguien no ande por la calle? ¿Cuál es? Siempre tienen argumentos de votar a favor de los delincuentes. Nunca. De una o otra. Siempre tienen argumentos de votar a favor de los delincuentes. A mí me gustaría... No, el punto es, hagamos cosas reales. Reales y concretas. No, Choc. No se digan las dudas, pero se votan en el congreso. A ver, Checho irané. Checho irané al Fran, Fran, por favor. Dos cosas, dos cosas. Quiero informarte, mi querida Francisca, que esa noticia del uranio es del 2018 y ya está confirmado que es un fake news. 2008 y es un fake news. Te digo para que te informes. Eso es por una parte, pero por otra parte... Eso es un suso. Pero espera, José, me ha dado tuyo. No, 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 no. Está en lao tuyo, vota contigo. Vota por casa. Espérame, espérame. A ver, a ver, a ver, ya, ya. Vuteamelo a todos. ¿Por quién voté? Que termine... Sí, va a terminar de hablar, Checho. Quiero terminar de hablar. Nos están escuchando. Carlos Alberto, Pancho, nos están escuchando. Nos están escuchando. Ya, repita, por favor, desde el inicio porque no se entendió bien. Ya. La noticia que tú estás dando del uranio es del 2008 y está comprobado que es un fake. Te lo digo después de los antecedentes para que no lo sigas repitiendo porque la verdad, así como que hay mal. Pero yo no quiero pelearme contigo. Quiero decirte que yo hice una encuesta en mi Twitter. Por cierto que es una encuesta sesgada porque va a contestar a la gente que me sigue a mí. Pero justamente quería saber cuántos son ustedes, los que son de derecha y que van a votar en contra. Tengo 25.393 votos, cosa que es una muestra bastante importante, ¿no es cierto? Tú sabes que en la encuesta de KDM son 500 personas. Y sé que se graba. El 73% va a votar a favor y en contra un 22%. Yo te quiero decir lo siguiente. Alto, por lo menos. Harto. Harto el 73, el 22. ¿Y el 22? Si la derecha es un 40% y el 20, te lo regalo, vota en contra, es el 8% y es definitorio. Es definitorio y salta abajo. Espérate, yo te quiero decir lo siguiente. Ahí está la responsable. Yo te quiero decir lo siguiente. Piensen por un rato que ustedes están votando con el Partido Comunista, con el gobierno, ¿no es cierto? Igual que ellos. Pero no, pero a ver, no me niegues que están votando igual que ellos. Pero yo no quiero aprobar un texto que viene de la... ¿Pero estás votando igual que ellos o no para la elección? Pero contéstame esa pregunta. No, yo estoy... ¿No estás votando igual que el Partido Comunista? Ah, no, el Partido Comunista va a votar a prueba. Estoy votando contra un texto que se inició con el Partido Comunista y la izquierda. Si al final de cuentas, esto es un hecho político. No, no, no. Esto es un hecho político. Acaban a ver ganadores y perdedores. Va a ganar el gobierno si ganan el contra. Pero mira, si el gobierno se sentó con la derecha, con la derecha. Ustedes le dan un triunfo al gobierno. No lo puedo entender. ¿De qué extrema derecha me están hablando o de qué patilota me están hablando? Dale un triunfo más al gobierno. Pancho Rego. Ustedes le eran triunfos al validarlo el 18 de octubre. Se lo dieron. Este texto constitucional no lo redactó el Partido Comunista. Seamos claros con eso. No, hay un borde que sabemos que viene. Si nos interrumpimos yo feliz, pero nos interrumpamos cuando queramos. Y después nos andemos llorando que estamos agresivos. No, nos interrumpimos acá a todos. ¿Le damos? Perfecto. Interrúmpeme con libertad, de verdad. No hay un problema. Así es el formato de Sin Filtro. Este texto constitucional no lo redactó el Partido Comunista. Los republicanos no son comunistas. Chile Vamos y republicanos no son progresistas. No son trabajadores de la ONU. No. Cuando nos vamos al texto constitucional, nos vamos al texto de fondo, todas las medidas que yo te menciono, tú me decías a todas, sí, estoy a favor. Te menciono a Defensoría de las Víctimas y me decís, sí, a favor. Muy lento. Te menciono a Fiscalía Supraterritorial y me decís, sí, a favor. Te menciono a Policía Fronteriza y tú me dices, sí, a favor. Pero es la que es más importante porque lo dijiste una pasada. Los militares están votando en contra porque están asustados. Esta constitución que yo te estoy proponiendo aprobar el 17 de diciembre tiene un cambio sustancial que va a empoderar a nuestros carabineros. ¿Sabéis cuál es? El reemplazo del concepto de proporcionalidad por el uso racional de la fuerza pública como eximiente de responsabilidad. Ese solo cambio, ese solo cambio provoca, ese solo cambio provoca que los carabineros hoy en día que están en la calle sientan la seguridad de poder utilizar su arma de servicio para defenderlo a usted, que está en la calle. Cuando hay este tipo de argumentos y cuando lo que vemos es que la ONU, la Agenda 2030, los progresistas republicanos, la derechita cobarde, los progresistas... Muchachos, vamos al texto. En el texto la verdad es que están representadas las ideas de la seguridad, de la libertad, de la libertad de elección, de la libertad de emprendimiento, de la propiedad privada y sobre todo del empoderamiento a carabineros. Si nos vamos al texto, esos fantasmas que levantan... Muchachos, muchachos, dame un poquito. Tengo que saludar al Marketplace de Sin Filtro.